Atención pueblo de Dios, atención República Dominicana, atención, en la capital por el Distrito Nacional van tres senadores, quién y nada más y menos, Cristina Lizardo por el Partido de la Liberación Dominicana PLD, Farideh Raful por el PRM, la enemiga del pueblo de Dios, la enemiga del pueblo cristiano, la enemiga de la patria dominicana, y nada más y nada menos que el excelentísimo Vinicio Castillo Semán, señores, pueblo dominicano, pueblo dominicano, unámonos todos en una sola voz, porque no podemos entregarle la sanaduría a la enemiga del pueblo cristiano y a la enemiga de Dios, a la enemiga del dominicano. Tenemos, ¿quién de esos tres senadores ha mantenido una postura firme frente a la haitianización? Si ustedes quieren, búsquenlo en Google, yo no tengo que mentir, busquen información, ustedes no tienen que creerme a mí, infórmense. Necesitamos cambiar el sistema político de la República Dominicana, necesitamos poner personas en los cargos públicos que defiendan los intereses del pueblo dominicano, no que nos vendan como chivo para el corral, no que nos vengan a cambiar nuestro sistema de vida, nuestros principios, con lo cual es tanta sangre que contó esta bandera, este escudo nacional. ¿Entienden, señores? Pueblo dominicano, ya no seamos más batata, no seamos más ignorantes. Con palabrita bonita, pero por atrás metiéndonos el cuchillo, por atrás metiéndonos la haitianización, hablando de corrupción, pero abogando por la haitianización. Señores, necesitamos que el Distrito Nacional, atención, el Distrito Nacional, atención, Vinicio Castillo, es el hombre que necesitamos en la senaduría de la provincia del Distrito Nacional. Van tres candidatos, Cristina Lizaldo por el PLD, Farideh Raful por el PRM, y Vinicio Castillo Semán, atención, movimientos nacionalistas, atención, movimientos doartianos, atención, la diápora en Estados Unidos, atención, ranfistas, atención, dominicanos y dominicanas, atención, necesitamos cambiar el sistema político, necesitamos poner gente que en verdad le duela esta patria, necesitamos poner a ese señor, yo no lo conozco, ni nunca, no lo conozco, simplemente he mirado la información. Antes de, yo busqué la información en Google, busqué antes de yo referirme, por cuál de los tres, descartando a Farideh Raful, por cuál de los dos, entre Cristina Lizaldo y él, porque lo del PNBC llevan 19 candidatos a senadores, pero no dice a dónde la información, no dicen dónde, ¿entienden? Pero quien ha mantenido una postura firme, siempre, en contra de la haitianización, en defensa del país, diciéndole al organismo internacional que Haití es el único que le puede dar documentos a sus ciudadanos, es ese señor. Pueblo dominicano, debemos unirlo en una sola voz. Tenemos que votar en el Distrito Nacional por Vinicio Castillo Semán, pueblo cristiano. Vinicio Castillo Semán es el hombre, pueblo de Dios. No le podemos entregar la senaduría a esa señora por fanatismo y de que por simplemente sacar el PDD. Tenemos que votar, Vinicio Castillo Semán va por el partido de Alianza País. Eso no significa...